Un líder diccionario, un líder carismático, hasta que en una canción venido, hemos esperado mucho tiempo con la administración, pero cuánto tiempo más vamos a esperar, hasta que aquí no más, aquí empezamos a escribir una nueva historia, lo recibimos una vez más a Bartolomé Cuga, futuro alcalde del Cantón Taisha. Muchas gracias ciudadanía del Cantón Taisha. Antes de empezar mi intervención, quisiera invitarle a mi digna esposa en este escenario, por favor. Mi esposa Rosa Antuash, por favor quiero que me acompañe en este momento y en esta ocasión. Su amigo, humilde servidor, Bartolomé Cuga con ustedes. Mi Cantón Taisha, Comunidades, Asociaciones. Gracias. Muchas gracias. Para toda la ciudadanía. Mi esposa, mi compañera, durante 25 años de casado, me ha acompañado con cinco hijos en esta ocasión. Gracias a ella. Y con ella hermoso democracia.